hola amigos de youtube hoy les voy a traer un vídeo muy especial porque la idea surgió de un casi accidente que pude haber tenido unos días atrás andando en bicicleta en un lugar oscuro venía una persona a caballo y bueno y casi me doy por no verlo me doy atrás con el con el caballo lo vi con lo justo así que se me ocurrió hacer un generador para que el mismo caballo genere su propia iluminación y también porque no pensando en la ecología algo que no lleve ni pilas algo que no sea descartable que dure para siempre y que tenga prácticamente un costo ínfimo para la persona que lo quiera llevar el sistema tiene que ser algo muy simple y que no cause un sobrepeso en el animal así que vamos a ver cómo lo vamos a construir y al estilo angelito para construir esta maravilla lo primero que vamos a necesitar es de una electroválvula de una ropa al cual le vamos a sacar la bobina luego procederemos a sacarle el núcleo que está hecho en dos partes así que vamos a meter acá el destornillador y vamos a palanquear de esta forma para que suelte y de la otra punta hacemos lo mismo de estas bobinas vamos a tener que conseguir cuatro vamos a necesitar también un hierro un caño algo que entre justo acá esto es para alinearlo luego vamos a tomar algún pegamento epoxi vamos a poner aquí en el alrededor y procedemos a ponerlo aquí ya centrado y pegándolo lo mismo vamos a hacer con las otras dos recuerden que lo pueden hacer con tres o con cuatro una vez que el pegamento haya fraguado antes de sacarlo vamos a encintarlo bien con cinta aisladora para darle más rigidez y que no se nos vaya a despegar luego vamos a medir el interior de nuestra bobina y vemos que tiene diez con cinco entonces vamos a conseguir imanes que tengan esta medida imanes cilíndricos estos se consiguen por internet vamos a usar nosotros tres de estos en este caso son de diez milímetros pasan perfectamente por aquí dentro una bobina en presencia de un campo magnético en movimiento genera electricidad así que vamos a largarle este imán por acá y podrán ver ustedes un pulso eléctrico en el momento que pasa y enciende el led sí pero por supuesto con esto no vamos a lograr la energía porque tendríamos que estar poniendo permanentemente y dejando caer un imán entonces qué vamos a hacer vamos a tapar una de las puntas con cinta o con algún pegamento con algo que ustedes deseen vamos a tomar los imanes vamos a tratar que uno de ellos lo vamos a dar vuelta para que rechace a los otros tres ahí los rechaza y no no le permite juntarse entonces en la misma posición que está lo metemos adentro y ahora le vamos a agregar estos aquí en este momento el imán no llega hasta abajo porque está con el otro que está en el fondo con un polo igual entonces lo mantiene en gravedad en el aire y el más leve movimiento es como si tuvieran un resorte muy blandito le genera este movimiento pero claro este generador no nos vamos a quedar con que sólo alumbra un led sino que da para mucho más pero antes de de usar este artilugio que hemos hecho en un en un caballo que mejor que probarlo en mi propia persona ustedes me entienden no así que bueno pensando también en los runner y por ahí pasan en lugares oscuros pueden también tener el problema que los choque una bicicleta de alguien que no tenga luz entonces sería bueno que tuvieran iluminados también y generando su propia energía mientras van andando simplemente el movimiento nuestro generaría la corriente necesaria para encender unos cuantos leds ya sea con luz delantera trasera como quieran ponerlas ustedes y ahora vamos a probarlo aprovechando que ya es la tarde noche como pueden ver ustedes esto funciona de maravillas pueden ver perfectamente una persona que tenga este adminículo puesto encima va a estar iluminado adelante y iluminado atrás si lo ponen en un cinturón con lo colgado al cuello se van a encontrar con que van a poder utilizar este aparato bueno y ahora vamos a ver también cómo equipe el caballo para que tenga y genere su propia luminosidad para ser visto en la oscuridad el problema radicaba en donde lo colocábamos en un primer momento pensé en ponerlo sobre la montura pero hay caballos que son muy suave en su andar y mueven muy poco la parte del lomo entonces no me generaba el movimiento ondulatorio que yo necesitaba así que fue necesario adaptarlo en su mano delantera y eso me va a generar el movimiento ahora los resultados los están viendo ustedes podemos ver que el caballo tranquilamente se ve bien cuando llega con luz blanca y también con las luces rojas atrás como es reglamentario para la circulación de noche la persona va a estar perfectamente identificada más rápido va a tener una intermitencia más seguida que cuando va más despacio eso dependerá de la velocidad que lleve el caballo si va al galope, va al trote o va solamente al paso caminando y si te gustó este vídeo dale like, compartí y suscribite al canal que es gratis activa la campanita y como digo siempre será hasta que nos veamos y